Hola, buenas, soy Cristian Díaz, base del Planaza Navarra. Vengo de Gran Canaria, de las Islas Canarias y tengo 21 años. ¿Mi hobby? Pues me gusta ir al cine, me gusta ver la tele, me gusta estar con mi novia, con los amigos, me gusta ir a cenar, no sé, ser sociable, dar un paseo, no estar en casa. El poco tiempo libre que tengo ahora lo aprovecho para descansar, porque tenemos muchas sesiones de entreno. Pero sí que es verdad que no me gusta estar todo el día en casa. La verdad que es bastante cómoda, la gente me trata súper bien, exceptuando el frío, los compañeros muy bien, he tenido dos compañeros geniales, los dos de Málaga. La verdad que la ciudad me gusta mucho, en verano estuve en San Fermín y tal, y bastante bien la ciudad. La Plaza del Castillo, que hay muchísimo ambiente, la verdad, y un montón de sitios súper ricos para comer. La verdad que sí, ahora para ahora no, porque todavía no ha llegado el fresco, pero desde que pase el tiempo, pues la verdad que sí, el año pasado lo pasé muy mal, ahora sí, abrigadito todos los días entrenado. Pues la verdad es que el playoff, pues muy buenos recuerdos. Fue la primera vez que jugué a unos playoff de Leboro, y recuerdo que ganamos el primer partido aquí, y el segundo lo perdimos de muy poco. Me sentí bastante cómodo aquí jugando, la verdad es que jugué bastante bien, y una lástima que en su época no habíamos conseguido pasar de ronda. Sí, la verdad es que cuando yo vine aquí en playoff, el ambiente era espectacular. Estaba, por no decirte, lleno el pabellón, estaba muy bien. Se sentía el calor y la presión del público, pues la verdad es que nosotros no estamos empezando como nosotros esperábamos, y espero que la gente lo entienda y venga a apoyarnos, a ayudarnos a ganar. Pues le puedo preguntar que Joaquín estuvo a La Palma conmigo dos años, intenté enseñarle un poco de canario, de mi idioma, y a ver, una pregunta para él, que si se siente capacitado de hablar canario con ustedes ahora mismo.